Gracias a la denuncia efectiva de la víctima de una mujer del municipio de Ciudad del Triunfo se logró la detención de un hombre acusado de golpear y generar lesiones en su expareja. El detenido fue trasladado hasta las Bartolinas Policiales de Usulután. Eso ocurrió, eso de las 11 y 30 de este día, en el perjuicio de la víctima ya mencionada. ¿En qué lugar se da en esto? En el caserío de las Flores de la colonia La Palmera, Ciudad del Triunfo. ¿Esta persona manifiesta ya que no es la primera vez que le da...? Sí, o sea, es que la violencia intrafamiliar en este caso viene siendo ya un ciclo ya vicioso, ¿verdad? Que ya es, según la víctima, viene recurriendo ya muchas veces. Pero ahora la víctima pues se decide a interponer la denuncia ante la policía y es así que nosotros procedemos a la detención por el delito de lesiones, como ya lo mencionaba. Según el jefe del puesto, este tipo de delitos es poco frecuente en Ciudad del Triunfo. El detenido se dedica al comercio en la zona de la carretera Panamericana y habría consumido bebidas alcohólicas. Como ahí nosotros estamos trabajando en la prevención y en la orientación con la gente, pues estos delitos son bastante aislados, se nos da muy poco ahí en lo que es referente a la violencia. ¿Y esta persona ha estado perfilada como en algún otro delito? Fíjese que este muchacho lo tenemos en control con los vendedores del delito, que son personas que también estamos trabajando nosotros ahí en la prevención y hasta ahorita pues es el único delito por lo que se le ha procesado. ¿Había consumido bebidas alcohólicas? Eso sí, este día sí andaba con síntomas de haber consumido bebidas alcohólicas. Doña Rosa María Maravilla lucía en su rostro la evidencia de este acto salvaje por parte de su expareja. Ella dice que este tipo de abusos eran recurrentes en su relación, aunque esta es la primera vez que la deja marcada. Mientras, el supuesto responsable tiene otra versión. Cuando discutíamos me pego. ¿Dónde estaban ustedes? En la casa de él. ¿Ustedes viven juntos? Ya no. Ya no. ¿Están separados? Sí. ¿Es primera vez que la golpea o ya había pasado antes? Primera vez. De esa manito. ¿Tienen hijos? No. Según yo, fíjese que no es que sea según, sino como es. La quise sentar y del mismo rebote que pegó abajo en el colchón, se fue de lado y se golpeó en el espaldar de la cama. ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Le dice que ya no vivimos juntos? No. Estaba llegando donde ella a traer unas cositas que tenía yo, una ropa donde ella, y a traspasar una ropa que andaba en una casa que se estaba deshaciendo, en un saco, que ella me iba a vender. ¿Cómo se considera usted? Pues yo me considero según como mi mujer me culpe. Porque si me ama, va a decir la verdad. No va a agarrar en garabatos de los otros que sí, de verdad, son peligrosos. Los delitos contra la mujer como violencia intrafamiliar y abuso sexual son la segunda causa de denuncia en el departamento de Uslután, según estadísticas del Observatorio del Gabinete de Seguridad, por lo que se hace necesario generar condiciones para que este tipo de hechos sean combatidos. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.